Y también te bienvenen a un nuevo video de mi canal en Music for All. En otra época los discos tributo eran bastante populares y venían de básicamente dos categorías, ya sea que alguien patrocinar, en otras palabras, un músico en particular muy fan de otro artista, pues consiguiera músicos de sesión de alguna manera que quisieran pues juntarse y grabar distintas canciones tributo a ese artista que esta persona, banda o músico pues admirara mucho. Y está la otra categoría que es básicamente canciones de lados B, de algunos sencillos o algunas canciones pues que quedaron en el oscurantismo, que fueron grabadas por algún artista pero nunca salieron pues digamos editadas o lanzadas ya sean como sencillos o en algún full length o un álbum de larga duración y por ende pues de alguna manera se compilan ya sea por patrocinio de un sello disquero o patrocinio de un mismo artista para que salgan a la luz. Entonces no es el caso por ejemplo de la canción Orgasmatron de Sepultura cover de una canción original de Motherhead que para todos los propósitos es una de las canciones más conocidas de Sepultura. Otro buen ejemplo de una canción que fue básicamente un lado B y que fue luego lanzada como bonus track es la canción Painted Black, esta versión de Wasp que viene contenida pues en su álbum debut. Esta canción Painted Black naturalmente que está de última ahí es un B-side que naturalmente pues es original de los Rolling Stones. Dicho sea paso pues la única canción que a mí me gusta es los Rolling Stones. Entonces los tributos a veces se vuelven complicados. Este particularmente es uno de los mejores tributos de heavy metal que por lo menos yo he escuchado que es The Keepers of Jericho que contiene pues distintas bandas de heavy power metal que hacen pues un tributo a Halloween. Bueno, es decir, es que aquí de paso estaba como la crema innata de las bandas de Power, Rhapsody, Sonata, Ártica, Heaven's Game, Metallium, Luca Turigi, Vision Divine, Brainstorm, Labyrinth. Es decir, y el cover dicho sea paso que hace Darkmoor ahí de el title track Halloween que está casi de último es de los mejores tributos porque bueno la canción la hacen con un tono mucho más sinfónico. Entonces es pero bestial. Entonces bueno, los tributos ciertamente son complicados. En algunos casos pueden ser muy buenos como este y en otros casos pueden ser de nuevo canciones que están ahí pues en el oscurantismo como lados B que en las plataformas digitales pues esto de los lados B de los maxi singles pues es obviamente una práctica no común hoy día. Porque cada quien se hace sus playlists ¿verdad? Para como le da la gana. En ese entonces pues había que conseguir el maxi single que eran sencillos que se lanzaban en discos de 45 especialmente o en cassettes. También estuvo algo de moda en discos compactos. Pero bueno, en las plataformas de streaming la cuestión funciona completamente diferente. Si se pueden conseguir y si vienen pero funciona diferente como la gente las consume. Bueno y naturalmente pues existen tributos de tributos de tributos a cualquier cantidad de bandas. Entre ellos uno de los más, tal vez dos de los más destacados, destacados en el sentido que fueron populares por malas razones. Es bueno, naturalmente un tributo que se le hizo a Metallica del álbum negro. Esto fue post pandemia en la que una serie de artistas de cualquier estilo pues hicieron un tributo al álbum negro. Y la verdad fue Basofia renombrada y una de las porquerías más absolutas que yo he podido escuchar. Muchos artistas latinos, entre ellos digamos Juanes, que pues es un buen artista. Pero el asunto es que muchas de las canciones pues tratan de alguna manera como de rescatar el estilo original. Pero hay otras que bueno, le metieron hasta reggaetón y rap y hip hop. Entonces, bueno para mí es una verdadera porquería. Eso que ahí fue donde para mí Metallica les dijo a los fans, a sus fans me valen un carajo, yo creo que quiero ganar más dinero. Bueno, están en su derecho, esa es su estrategia de mercado de bandas también, pero a mí esa porquería jamás. Otro que fue muy renombrado también fue bueno, hubo dos tributos a la banda Striper en los años 90. Uno tenía bandas como más de rock, hard rock y demás, que es un tributo bueno. Y está el otro tributo que es una verdadera porquería porque bueno, tiene como bandas al estilo industrial. O sea, es una reverenda Basofia también. Bueno, la verdad es donde para mí ahí los tributos fallan. Es decir, es que entiendo que mucha gente me va a decir, bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su estilo y tiene el derecho de hacer la canción, tomarla para sí y adaptarla a su estilo. Sí, totalmente, tiene toda la razón. Pero para mí las canciones deberían por lo menos mantener cierta esencia con respecto a la original. Eso es lo que para mí demuestra el respeto. Pero bueno, básicamente desbaratar una canción en un estilo completamente diferente es como lo que hace Disney hoy día. Desbarata cualquier cosa clásica que tiene en función de algo que se llama en la cultura woke, verdad? O lo que llamamos hoy en la cultura woke, prácticamente inclusión forzada, no? Es decir, te meten cualquier porquería con tal de es que es innovador, es que es diferente, es que hay que evolucionar y bueno, ese cuento para mí bullshit, pero bueno, así es como funciona hoy día también. Hay tributos de ese estilo. En el caso de este tributo, que es el que quiero comentar hoy, de la banda de heavy metal, speed metal, Deliverance. Deliverance, por supuesto, que fue una banda de, bueno, es porque todavía existen, una banda de speed, básicamente de heavy metal, pero pues han hecho un montón de cosas, han entrado casi en el terreno del doom, del metal progresivo, del groove metal. Entonces bueno, este tributo a Temporary Insanity es un tributo que son dos discos. Primero les voy a mostrar el arte de esto y ahorita pues entramos en más detalles. Si bien la portada es interesante y las extensivas entrevistas acerca de la banda Deliverance y su estado icónico son muy interesantes, la verdad es que a mí me hicieron falta fotos de las bandas que hacen tributo a Deliverance. Bueno, ¿y dónde cae este tributo entonces? Entonces, como son dos discos, ¿verdad? Son básicamente 30 canciones, de las cuales hay 3 que son de la propia banda Deliverance. Flesh and Blood y Flesh and Blood es un remix, que es una canción originalmente del álbum Weapons of Our Warfare y este es un remix de 25 aniversario que la verdad para mí no se compara al original, tiene un sonido como más industrial. Después ahí está In You, que también es otra canción de otro de los álbumes más posteriores de Deliverance. Pues es una canción ahí, digamos, más de la nueva etapa, no es tan speed trash metal como la anterior. Y la canción Hunger and the Thirst, el hambriento y el sediento, que era un track pues no editado hasta la fecha. Entonces digamos que es una canción nueva y inédita de Deliverance. Las otras 27 canciones entonces se dividen en dos grandes géneros, llamémosles. Están las canciones que rescatan bastante el sonido original, si bien permeado por el estilo o la estética de la banda que la toca. Y están las otras que sí pues se aparta bastante del estilo original y le meten elementos más experimentales. Dentro de estas dos categorías hay dos estilos de bandas o artistas. Están los que fueron más reconocidos de alguna manera, bandas como, bueno, si uno conoce un poquito como el metal de contenido cristiano más, de alguna manera underground, en fin, bandas como Oil, Applehead, Grave Rover, Fate Factor, Venia, Grave Forsaken, Eternal Decision. ¿Qué más? Por aquí, Krieg, son bandas más conocidas. Las bandas desconocidas y que definitivamente en mi criterio no pasaron a más de nada serían entonces como Lams Among Wolves, Striken, que no es la misma Striken que era una banda de glam, Faced Ultified, Ghost Temple, Unforsaken, Crucible Divine, Visions of Reality, Saint Spirit, son bandas que yo en la vida he conocido, en la vida he escuchado absolutamente nada, ni siquiera sabía que existían. Pero bueno, ahí está como todo resumido de cómo se, cómo podemos segmentar este álbum. Entonces voy a entrar a los detalles de las canciones para más o menos que ustedes den una idea de cómo es la cosa. La canción que abre, Attack, es de la banda Oil. Oil, o Aceite, fue una banda de groove metal, de corte cristiano, que fue liderada por Ron Reinhardt, quien fue el líder vocalista de la banda Dark Angel. En sus álbumes, Time Does Not Heal, Leave Scars, Time Does Not Heal, Ron Reinhardt pues se volvió hacia el cristianismo hace muchos, muchos años y entonces fundó esta banda que lastimosamente pues no tuvo el reconocimiento. Entonces Attack suena casi que como a una canción leftover o una canción no grabada de una sesión del álbum Time Does Not Heal de Dark Angel. Greetings of Death, una de las canciones pues más pesaditas del álbum Weapons of Warfare, aquí es tocada pues por la, como eran, Lamps Among Wolves o Corderos Entre Lobos y desde mi óptica la canción suena casi que como un demo de Vengeance Rising. La canción no time del álbum debut, aquí es tocada por la banda Estrada. Stryken, que no es la misma Stryken de Glam Metal de los ochentas, como ya mencioné, son dos bandas completamente diferentes. Bueno, la canción aquí le meten como un hiss o una cierta estática que digamos lo que suena es como una sociedad, una suciedad en la rola o en la canción que para mí la afea completamente en el interlude. Es un buen tema, está digamos que bien logrado, excepto por ese hiss o esa estática que para mí suena horrible. Face Altified, agrego que nombre de banda me parece espantoso y súper insípido, hacen what a joke. Tiene un notable énfasis en el bajo más downtune, lo que le da pues un groove mucho más pesado a la canción hasta que entra Scott Waters a cantar. Yo no la tengo contra Scott Waters, pues sí la tengo contra Scott Waters, la pura verdad. Yo no lo soporto, para mí es uno de los peores cantantes que ha tenido la industria cristiana del trash metal en general. Y aquí tratando de hacer ese tono malévolo rasgado a los Roger Martínez de Vengeance Rising, como decimos en Costa Rica, se pasea en la olla de leche, en otras palabras, la regó. Entonces, bueno, tal vez puede ser que sea mi bias, verdad, un poco mi condicionamiento a que considero Scott Waters no solo una persona para mí unpleasant, diría, o una persona no grata, persona non grata, pero aparte de eso, como cantante yo lo considero pésimo. Entonces, bueno, aquí esta canción horrible. Luego sigue la canción Awake, tocada por Grave Rover. Now, Grave Rover es una banda de horror punk, muy como a los Misfits, que bueno, aquí particularmente suena bastante horror, casi casi con un sonido King Diamond-esque, en otras palabras, enfatizando el horror. Entonces, bueno, le da como este tono punk. Es un buen tune, una buena rola, una buena canción, la verdad, un tono más horror punk. Bueno, Fate Factor interpreta Weapons of Warfare. Now, Weapons of Warfare es prácticamente la canción emblema de Deliverance de toda su carrera. Fate Factor es una banda de power metal de Brasil. Entonces, la canción básicamente suena a power metal. Y para que se den una idea del estilo de power metal que toca Fate Factor, básicamente se parece como a Cage. Cage ha sido considerada una banda cristiana, no sé por qué, porque en realidad yo creo que no lo son, aunque tengan contenido, digamos, espiritual en sus letras. Pero no es como si una banda como Cage hiciera un cover de una canción de creator. Es decir, vamos a agarrar una canción de trash y básicamente la hacemos power metal. Eso es básicamente como suena Weapons de Fate Factor. La canción Desperate Cries, que viene originalmente en el álbum Learn, que es un álbum más apesadumbrado, casi, casi entra en el terreno del doom, muy alocando más y sólito de a turnos. Hay gente que dice que es más metal progresivo, yo no, la verdad no le... Es una, digamos, flirtea con las dos cosas, un poco como entre el metal progresivo de Queen's Strike al estilo de Operation Minecrime, al estilo de casi que Empire, y un poco como el doom más apesadumbrado, más downtune, más pesado, de Candlemas y sólito de a turnos. Pero bueno, pues aquí Venia, que es otra banda de power metal que tiene una cantante femenina, y lo que hace, hace un muy buen tributo a esa canción. La canción es, tiene un aura, un aura muy melancólica y muy de desesperanza. Entonces, la verdad, aquí la hacen muy bien la voz femenina, pues le da esa atmósfera de desesperanza y agonía. Solamente que la canción la hacen más up-tempo, es decir, va mucho más rápido, entonces suena como más power metal. Pero en realidad es una canción muy bien lograda de parte de Venia. Coriolis, sepajudas de dónde se sacaron ese nombre de banda, pues hace What a Joke, ¿verdad? Del famosísimo también, algunas veces Malignant Álbum What a Joke. Y básicamente esta canción es... Por alguna razón el disco 2 es como el que tiene más canciones metal industrial infused. A saber, la canción The Call de la banda Leopard o Leproso, pues sí es también muy industrial. Un híbrido entre Rammstein y la canción Ghostbusters. Sí, la canción Ghostbusters de la película Ghostbusters. Entonces, es básicamente es un metal industrial mezclado con estos efectos que parece la canción Ghostbusters. Bipolar, eco o eco-bipolar, también otro nombre, no lo logro, que es otra canción también en tono más industrial, más metal industrial, que está teniendo una voz femenina, que lo que hicieron fue darle un reverbereo a reventar. Entonces, digamos que ese es como el elemento más llamativo. La canción Blood of the Covenant es tocada por esta banda que se llama Visions of Reality, o Visiones de Realidad. Y bueno, esta gente, quién sabe dónde grabaron, o sea, en el sótano más escondido de un edificio de apartamentos en un área urbana, porque tiene un sonido hiper mega recontra puerco. Es decir, es un sonido casi garage, pero como si simplemente hubieran grabado con la primera grabadora, valga la redundancia que tenían, para sonar lo más underground y lo más lo-fi o baja definición posible. Es un sonido de porquería. Tenemos otro cover de, de nuevo, la canción más emblema de Deliverance en Weapons of a Warfare, pero esta es tocada por Crick, que es una banda de grindcore. Entonces, bueno, el grindcore ya por sí no se caracteriza por sus pulidos elementos de producción. La verdad es que, de nuevo, a mí no me la venden que canciones tan emblemáticas sean tocadas con tan pocos elementos de calidad. Tal vez es la parte que más me molesta. Entonces, bueno, esta canción tiene un sonido de recontra puerco. Quería decir, como son canciones que vienen de tantas fuentes diferentes y de bandas que posiblemente no tenían presupuesto ni nada, entonces hay muchas diferentes calidades de grabaciones y mezclas, exactamente como cuando uno compra algo de China, de Wish. O sea, las cosas chinas tienen diferentes calidades. Entonces, bueno, si uno compra una estrella, dos estrellas de cierta calidad, si compra cinco estrellas de cierta calidad. Entonces pasa lo mismo aquí. Hay demasiadas variedades de calidad de grabación que pues suena como muy, muy inconsistente durante todo el tri-trat. Esos son dos discos. Es decir, yo ni siquiera los pongo los dos al mismo tiempo. Pongo uno y otro, ya pongo otro porque es muy denso y muy pesado. Entonces, ¿en qué resumo este algo? De nuevo, hay dos estilos de bandas, bandas que rescatan el estilo de las canciones originales y bandas que hacen canciones más experimentales. Dentro de estas dos bandas, entonces hay de nuevo canciones con buena calidad y muy mala calidad de sonido, de mezcla y demás. A mí me gustan las que suenan más apegadas al estilo original, las que son demasiado experimentales, que mucho tienen de Ramstein, Nine Inch Nails, estilo, este metal más moderno, groovy, al estilo Lama of God, al estilo Mechuga. Entonces, a mí por lo menos esas vainas no me gustan mucho que digamos. Pero bueno, al final del día, este es un muy bien logrado tributo a Deliverance, si bien con las diferentes calidades de sonido en las mezclas que hay, como ya mencioné. A mí la verdad me gusta oírlo de cuando en cuando. Me parece que debería haber sido más al estilo de Helloween con bandas que realmente representaran el sonido fiel, ya sea heavy metal o speed metal, con elementos, digamos, industrial en este caso, de la vez más progresivos, pero no con tanta experimentación y con tan poca calidad de sonido como estas bandas no reconocidas. Entonces, bueno, yo considero que deberían haber sido bandas tal vez más reconocidas con mejor presupuesto que pudieran haber grabado esto. Pero en fin, esto es lo que hay, es el único tributo a Deliverance que yo conozca al día de hoy. Entonces, bueno, si lo quieren escuchar y escudriñar, pues ahí se los dejo. Yo no sé si están en plataforma digital, la verdad no puedo estar a buscar, porque si no tengo un disco, pues no lo busco en digital. Pero bueno, si lo pueden conseguir, es un disco relativamente caro, cuesta unos 40 dólares por ahí. Pero bueno, es lo que hay, es el único tributo a Deliverance. Entonces, si quieren escuchar Deliverance, digamos, en otra palestra, ¿verdad? O en otra paleta de color, pues ahí está. Invitarísimos a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente cuando suba videos. Muchas gracias por su atención, gente. Buena nota. Peace.